Estamos comenzando con... todavía no empezó el invierno, pero ya tenemos casos de gripe, de distinto tipo de gripe y también de gripe A. En la provincia de Córdoba están confirmados hasta el momento alrededor de 30 casos de gripe A. Y bueno, todo hace suponer que este es el comienzo porque todavía no llegó el invierno y el pico de casos de gripe será en pleno invierno. Por eso tenemos que tomar las medidas del caso, que ya está muy difundida. Fundamentalmente son la vacunación de todas las personas que se encuentran, que tienen indicación de vacunación o que se encuentran dentro del grupo de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, los grupos de riesgo son los niños de 6 meses a 2 años, las embarazadas, las... cualquier edad que tenga una comorbilidad. Comorbilidad significa que tenga alguna afección, como ser problemas respiratorios, insuficiencia renal, diabetes, problemas cardíacos, es decir, cualquier patología que pueda tener alguna persona a cualquier edad de su vida. Y después los mayores de 65 años, todos ellos deben vacunarse. ¿Qué particularidades tiene esta enfermedad que en algunos casos llega a ser hasta mortal? Bueno, esta enfermedad es una... comienza con una gripe, comienza con una gripe, pero la gripe está producida por varios virus y uno de ellos, o dos de ellos, que es el virus H1N1 y el H3, son más agresivos que cualquiera de los otros virus. Entonces, una gripe con una sintomatología muy fuerte, con mucha fiebre, con muy mal estado general y tiene mayores posibilidades de complicaciones, fundamentalmente con neumonías graves. Entonces, esta es la famosa gripe A, ¿no? Este que... bueno, que tuvimos epidemia ya en años anteriores y que, bueno, ese virus está instalado o está en la población, dando vuelta. ¿En la zona se ha registrado algún caso, algún caso dudoso, en estudio? Bueno, nosotros tenemos casos en estudio, los casos en estudio son muy puntuales, pero todavía no tenemos confirmación de ninguno. Generalmente, el paciente tiene que concurrir inmediatamente cuando tenga síntomas de gripe, tiene que concurrir a una asistencia médica. Y de allí el médico seguirá los pasos que corresponden, de acuerdo a las características del paciente y de acuerdo a las características de la enfermedad. Pero no automedicarse, siempre consultar. ¿Vacunarse entonces en los casos que usted menciona? Exactamente. Tenemos que vacunarnos y, bueno, vamos a estar más tranquilos vacunándonos. ¿En el hospital como en los dispensarios de las distintas localidades? Tanto sea en el hospital como en los dispensarios de las distintas localidades. Se está vacunando a todo aquel que le corresponde. ¿Hay dosis suficientes? Sí, sí, sí. Hasta ahora no tenemos problema. Todo el que vino a buscar su vacuna ya fue vacunado. ¡Suscríbete al canal!